El paciente sospechoso de ébola detectado esta tarde en Monzón ya se encuentra ingresado en el Hospital Rollo Villanova. Nada más ingresar ha sido reconocido, ha llegado estable, temperatura de 37,6 y ligero dolor de cabeza y de garganta. Unos 12 profesionales le atenderán durante estos días. A partir de ahora se le extraerá sangre y será enviada a Madrid para ser analizada. Se llevará a Majada Onda y calculamos que en 24 horas, quizá un poco menos, ya les diríamos cuando supamos algo, nos dirán el resultado del primer análisis. Si el análisis fuese positivo lo daríamos como una enfermedad de ébola y si fuera negativo, puesto que un porcentaje alrededor del 10% de los casos podría tener un primer negativo y luego positivo, se repetiría aproximadamente el viernes por la noche, el sábado, un segundo análisis. Tras regresar de un viaje a Mali, del que ya informó a las autoridades sanitarias, ayer a las 7 de la tarde llamó al centro de salud para pedir cita al empezar a sentir ligera fiebre. La coordinadora del servicio, al ver su nombre en la lista, le ha llamado esta misma mañana para hacerle un test telefónico, tras el cual la facultativa ha decidido activar el protocolo. Aunque fuera una persona que hubiera tenido contacto con la enfermedad, entendemos que no ha podido haber diseminación, puesto que, y lo repetiremos hasta la extenuación, todo paciente asintomático es incapaz de transmitir la enfermedad. Es decir, quien no tiene síntomas no transmite la enfermedad. El paciente no tuvo síntomas hasta ayer a las 7 de la tarde y desde ayer a las 7 de la tarde no ha salido de su domicilio, excepto para trasladarse al hospital donde hoy nos encontramos. Desde que empezase a sentir síntomas no salió de su casa y tan solo ha mantenido contacto desde entonces con sus dos compañeros de piso que en estos momentos están bajo vigilancia médica en el domicilio de Monzón.